No se siente bien, yo creo que este lugar está contaminado de algo muy malo, de algo muy grave que fue lo que pasó aquí. Sacaron cuatro que se encontraban distribuidos en esta zona. Aquí se alojó un asesino. Ay, güey, es un cuchillo. No, son varios cuchillos, güey. ¿Ya viste? Aquí hay uno. Aquí hay otro, güey. Hola. Hola, vos, mujer. Aquí acabaron con tu vida. ¿Quieres una luz? Sí. La voz de hombre ahora. Todo lo nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venos a tu reino. Ha de ser tu voluntad de la tierra como en el cielo. Tu cuchillo, güey, mi hija. Las cicatrices dejadas por estas tragedias se entrelazan en el tejido de nuestra sociedad, pero ninguna historia se compara a la oscuridad que rodea esta morada. La antigua casa albergó a un habitante que llevaba una doble vida macabra, escondiendo en las sombras su verdadero ser. Se rumora que en las profundidades de sus habitaciones yacían los restos enterrados, testigos silenciosos de la depravación humana que él mismo ocultó durante un tiempo, pues sus horribles crímenes no podían ser descubiertos. Hasta el 14 de agosto del 2021, día en que fue detenido José de Jesús, alias El Hormiga, de 41 años de edad, el cual fue aprehendido por quitarle la vida a dos personas por medio de asfixia. Aunque las autoridades oficialmente dieron a conocer que fueron encontrados dos cuerpos enterrados en el patio del lugar, los vecinos aseguran que los médicos forenses sacaron más de dos víctimas de esa casa. Percibimos la vibra macabra y los secretos ocultos que impregnan cada rincón de esta siniestra morada, para intentar establecer contacto con las entidades que pueden habitar el lugar. Utilizamos el Spirit Box, un dispositivo que nos permite escuchar los susurros inquietantes de aquellos que ya no están entre nosotros y que lograron entablar una comunicación clara con nosotros desde el más allá. Una casa llena de secretos y misterios, la cual pudimos explorar hasta los confines de lo paranormal, ya que está marcada por sus antecedentes violentos con los casos policiales más perturbadores que ha vivido esta tranquila ciudad de Aguascalientes en los últimos años. ¿Qué pasaría por la cabeza de esta persona que en un momento dado privó de la vida a más personas? Simplemente la oscuridad dentro de su cabeza es suficiente para justificar lo que hizo. Las casas siempre son sujetas a absorber las energías que las rodean. Veamos qué fue lo que encontró el equipo en esta ocasión. Esta noche nos encontramos en un lugar muy especial. Ha sido muy complicado poder acceder a este espacio. Nos sentimos un poco sofocados. Es muy pequeño, pero créanme que vale muchísimo la pena el sitio donde nos encontramos. No puede haber absolutamente nadie aquí porque pues está bloqueado. De aquí sacaron cuatro cuerpos que se encontraban distribuidos en esta zona. De hecho, por eso está como con los agujeros en todas partes. Aquí se alojó un asesino. Créanme que se siente terrible. Créanme que la piel se nos pone de gachín en todo momento. Digo, esto conmocionó a la ciudad cuando encontraron todo esto, pero tal cual. Y se abandonó esto que ya tiene varios años de esta manera. No sé, hay muchísimas cosas que la verdad sí están súper, súper temidos. ¿Ves tú, güey? Hay una chamarra ahí, el sillón donde seguramente pues hasta acababa con sus víctimas. Hay quienes dicen que todavía podría haber debajo de aquí. Se escuchan ruidos, se escuchan como voces. O, ¿por qué no decirlo? ¿Qué dice? ¿Qué dice la gorra? 666 Luzbel. O sea, era una persona que no estaba muy bien de sus facultades mentales. Hay chamarras, hay maletas, hay ropa que no sabemos a quiénes pertenecieron, pero yo me siento exaltado, creo que es la palabra correcta, como muy exaltado, como muy saturado, ¿sabes? Como que siento todo muy cerca, muy pegadito, está muy, muy pequeño el espacio. Yo no sé si esto era una... Pero, pero todo puede ser, mira, hay herramienta de arañilería también. De este lado hay otra habitación. ¿Ya viste? La cara de la bruja. Aquí tiene el altar con un cigarro, güey. ¿Quiere decir qué? 10 dólares, no sé si sean... Creo que son de juguete, no son grandes. Es de juguete, pero aquí tiene uno de verdad. Un dólar de verdad, sí. Y un cigarro, entonces como que tiene un altar a... A la santa. Oye, 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 oye. ¿Oíste? ¿Cómo lamentos? ¿Cómo no? Se siente bien raro, güey. ¿Ya viste? Mora, amor, el teléfono. Ah, pero acá se lo tiene como con... Todo rojo ahí. ¿Oíste? Grito, mujer. Un grito, mujer, escucho también. En este momento podemos escuchar este sonido gutural. Podrían ser estas almas que se están manifestando para que puedan ellas al mismo tiempo trascender a la luz, ser encontradas y ser en un momento dado ayudadas para que puedan trascender. Están viendo muchas cosas a nuestro alrededor. ¿Se siente mal? ¿No se siente bien? Me gustaría utilizar el Spirit Box en algún momento. 666, una calavera, una santa ahí también. Híjole, güey, ¿qué onda? Creo que jamás, jamás habíamos estado al interior de una casa de una serie de serie. Nunca hay menos que permanezca como lo dejaron. Está rarísimo que lo hayan dejado así, veladoras. No, 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 no. Ay, güey, es un cuchillo. No, son varios cuchillos, güey. ¿Ya viste? Aquí hay uno. Aquí hay otro, güey. Y son como hechizos, como que él los hizo. Sí. Se fue la luz, se fue la luz. Como que él mismo los hizo, güey. Tengo la boca súper seca, no sé ustedes, súper seca. Esto es una piedra de afilar, güey. Eso es para estar afilando, güey. Ah, ok. Hay tijeras ahí, güey. Hay guantes también. ¿Saben qué? No debemos de tocar mucho, ¿sí? Bueno, esto ya fue hace mucho tiempo, entonces yo creo que ya no cuenta como una especie de escena de... del que dudo que sea. ¿Fueron ustedes? No. ¿Esta sería su cama? Yo creo que sí, güey. Yo creo que aquí descansaba. Güey, es que no, no, no. ¿Qué tenía en la cabeza una persona de estas, güey? ¿Es normal que en verdad tenga números de personas aquí? No sé, güey. No sé, pero qué terror, güey. Tengo entendido que esta persona todavía está cumpliendo su condena y creo que nunca va a saber. Y que quien era o quien sea el propietario de este lugar prefirió dejar todo y abandonarlo, venir, cerrar y olvidarse para siempre. Creo que se mudó de país, no quiero saber nunca nada más. Y pues, ¿quién quisiera saber de este espacio que fue tan contaminado? Con una persona así. Imagínense que tantas cosas escondidas no tiene aquí, pero tampoco me gustaría como mover tanto. Mira, ahí hay una maleta. Negra. Escucho como lamentos de pronto. Yo escuché como susurros. ¿Qué terror, güey, el espejo? El reflejo. ¡Para la madre! Muchas, además ponen suculantes, como navajas, tijeras, cuchillos. Qué horror, güey, qué horror. ¿Hay una carta, güey? ¿Hay una carta? Güey, ¿no se sienten como muy sofocados, como muy cansados? Como si les hubieran quitado toda la energía que tienen. Traemos a la mano Spirit Box. Buenas noches, ¿hay alguien aquí? Hola. Hola, voz mujer. Hay un la. Hola, voz mujer. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Aquí acabaron con tu vida. El Spirit Box, en esta ocasión, nos ayudó a encontrar una manifestación en este sonido, en este ola. Recuerden que este es un elemento muy importante para todos los que son investigadores paranormales, médiums, canalizadores. ¿Por qué? Es de lo más acertado. Y nos ayuda a vincularnos con las energías del otro lado. ¿Fue él el que acabó contigo? Por favor. ¿Te viste, por favor? Sí, muy bajito, a una voz mejor. Por favor, ya, por favor. ¿Te podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Cuántos de ustedes hay aquí? ¿Cuántos de ustedes hay aquí? ¿Quieres una luz? ¿Quieres una luz? Sí. Sí. ¿Vos de hombre ahora? Muchas veces nos han preguntado por qué utilizamos este aparato, el Spirit Box. Porque realmente es un aparato que realmente puede leer y manifestar y transformar los mensajes que nos den del otro lado para que nosotros los humanos los podamos entender. En este caso es un sí, quiero ir a la luz. Y definitivamente este espíritu estaba pidiendo el apoyo. Bendita cajita que realmente hace milagros a veces para podernos comunicar con el otro lado. ¿Quieres que deje una luz aquí? Ahorita la voy a dejar para ti. Sí, junto a él. ¿Estaba aquí? ¿Qué se oye, güey? A ver. Te digo que si escúchame por acá. Escucha, escucha. Son las 12 de la noche con 15 minutos, güey. Justo hasta el patio. ¿Quieres que vayamos? Sí. O sea, ¿qué tanto habrán encontrado aquí, güey? Para que tengan así esto. Voy a usar el otro Spirit Box. Ahora, el digital. Tengo mis dudas. ¿Beto te dijo? Creo que sí. Voz de mujer, ¿eh? Voz de mujer. Otra vez, voz de mujer. ¿Cuál es tu nombre? Qué susto. ¿Hay alguien por aquí? ¿Hay alguien que se quiera comunicar con nosotros? Es mi mujer. Sí, ¿verdad? Dijo, es mi mujer. Es mi mujer. No, mami. La piel chinita, cabrón. ¿Cómo estás? Pues tú, di. ¿Sí? Pues tú, di. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuántos son? ¿Cuántos hay aquí? ¿Quedan enterrados? ¿Quedan enterrados? Lobos de mujeres como mormoros. No, ya no se escuchan los lamentos. Ay, güey. ¿Quién? Empieces. No empieces. No, no, antes. ¿Quién está ahí? ¿Quién está aquí? ¿Algunas personas? Algunas personas. Algunas personas. ¿Cuántos? ¿Quién eres tú? Luis. 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 Luis o Plis. No sé. Creo que nunca había hecho tanto. No, no, no. Nunca has hablado tanto. ¿Quién acércate? Gracias. ¿Basta? Sí. Creo que dijo basta, güey. ¿Quién acércate? Está toda como cuando se queda mojada y se seca. De pronto escucho como si fuera en inglés, güey. ¿Lo viste? Luis, otra vez, escuchaba un grito de acá afuera, ¿eh? Escuché los gritos muy feos, güey. Cuidado, cuidado, Tony. Y aquí algo dijo al mismo tiempo. ¿Viste? Un cuadro, mira. No, no hay nada acá, ¿eh? Santa. Santa. No sé si estás, pero... ¿Qué ibas a decir? Que no me siento muy bien. Yo estaba pensando, eso que... Eso que estás diciendo es lo que yo iba a decir, güey. Exactamente lo mismo. Pero estoy aquí, ¿qué ibas a decir? No me estoy sintiendo muy bien, güey. Me siento muy raro. No se siente bien. Yo creo que este lugar está contaminado de algo muy malo. De algo muy grave que fue lo que pasó aquí. Ok, güey. ¿Te parece si te dejamos una luz por aquí? Es lo más que podemos hacer por ti y a lo mejor una oración por ti, por ustedes, por los que estén aquí. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Lo voy a hacer. Silencio. Silencio total. Ahora sí, de nuevo, de tres. Cold. Cold it. Esta polvo se ve así. Es como... Como frío. Fresco. Sí, es una moneda. ¿Qué tan vieja es? Sí, fuiste. Fuiste. ¿Fuiste? Mal. Mal. ¿Aquí hay otra calavera? Cada vez está más fuerte. Esa es spirit box. ¿Puedes ver la luz? Te la voy a dejar aquí. ¿Qué? ¿Quieres que nos retiremos? Santiago. Santiago. Sí, güey. Cuidado. ¿Quieres una oración? Contacto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. A ver si tu voluntad de la tierra es en el cielo. Salte. Hijo, salte. Ok, va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Sí, ya lo sé, pero... Pero es más fuerte, güey. Es más fuerte lo que estamos haciendo nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, atrás de te estoy viendo la sombra. Santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hace tu voluntad. A ti lo que me en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Para nuestras ofensas contra nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Bendita eres. Ay, güey, escucho un grito, güey. ¿Sí? Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado, güey. Tengo yo la piel súper irrisada, güey. Acabemos con esto. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Stop. Stop. Detente, para. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este espacio está lleno de energías negativas. ¿Serán solamente estas personas que este hombre desapareció o habrá más ahí? Definitivamente, angustia, terror, soledad. Eso es lo que hay en estas paredes. Definitivamente, es algo impresionante. El mensaje es claro. Viaje a la luz. ¿Ustedes qué opinan? Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu hombre. Ven a nuestro reino. A ver si es tu voluntad de la tierra como en el cielo. Creo que es el momento de que nosotros nos retiremos, güey. Sí, güey. Sí, creo que es el momento de que nos retiremos. Vamos, 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 con cuidado, güey, con cuidado. Ay, güey. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Reto, güey. ¿Te cae? Sí, sí, sí. Ok, creo que hicimos lo más que pudimos aquí. ¿Están de acuerdo? Mi luz no prende. ¿No prende ya tu luz? Bueno, creo que hicimos lo que tenemos que hacer. Creo que es el momento de partir. Creo que ahí se queda la luz. Y ojalá le sirva, si es que hay algo aquí todavía. Y creo que es el momento de nosotros retirarnos, güey. Quizá esta investigación no tenía tantas manifestaciones como otras, pero definitivamente de que fue terrorífica, sí lo es, por el contexto de la historia y de este ser humano que en un momento dado privó de la vida a otros más. Señoras y señores, ustedes si se van a dedicar o quieren o quieren intentar hacer investigación paranormal, siempre chequen dónde están, con quién van a ir y qué van a hacer. No se vayan a traer un espíritu pegado que no los vuelva a soltar. Yo soy Madeleine Leandri. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!